¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Combate complementario, categoría pesado y a seis asaltos se enfrentan. En el Rincón Azul, quien acusó en la balanza 92 kilos 300, 9, 2, 300. Con un récord de 12 peleas, dos ganadas, nueve perdidas, una empatada. Oriundo de Moreno, provincia de Buenos Aires, del barrio Mariló, Jonathan Giovenale. Y en el Rincón Rojo, quien acusó en la balanza 87 kilos 800, 8, 7, 800. Con un récord de seis peleas ganadas, cinco de esas por knockout. Es oriundo de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. Y está radicado en la ciudad feliz de Mar del Plata. Agustín Marini. Primer round. Con Cesario Morales en la esquina, el Picha Marini. Que la única pelea que no ganó por knockout fue en su última presentación en el Unapark. Frente a Camilo Castaño, punto seis. Bueno, les recomiendo la aplicación de los golpes correctos. Cuidado con las cabezas, los golpes bajos. Obedezcan mis órdenes, cumplan con los reglamentos, se saludan a su rincón y esperan la campana. Suerte para los dos. Abajo y sentado. Por favor, todo eso descubierto. 92.300 para Giovenale. Segundos afuera. Primer round. Comenzó. Bop. Campanazo y ya tenemos acción. Bueno. Una más en el club esportivo. Un buen trozo. Tevedra. En el oeste, en el Gran Buenos Aires, el invicto Agustín Marini. Un buen boleado. De pantalón claro. Enfrentando a Jonathan Giovenale. Buen combate. Quien perdió sus primeras cinco peleas en el campo rentado. Récord negativo y llamativo. El del representante del oeste del Gran Buenos Aires. Top, top. Empujo en lo que considera el árbitro abogado. Tiene solamente dos victorias, Giovenale. Frente a Nahuel Palacios. Y frente a Javier Reyes. Diferente es el presente de Agustín Marini. Que debutó ganando por Rocao en una vuelta. Y a partir de allí fue construyendo un récord de... Cinco victorias. Cuatro definiciones antes del límite. No conoce la derrota, Marini. Cross de derecha. Cross de izquierda. Excelente. Genial. Hasta el momento no se expresó a fondo Agustín Marini. Domina el combate. Y con ramalazo, Giovenale. Quiere formar parte del combate. Atención que lo tiró un bombazo abajo. Y fue determinante. Cuatro. Cinco. Para que Giovenale se vaya a la lona. Siete. Ocho. Y se va a quedar ahí. Y se quedó ahí nomás. Y se quedó ahí nomás. Y Jonathan Giovenale. No la pudo bancar. La mano de Agustín Marini. La cuenta de abogado que llegó hasta diez. Y de esta manera Marini suma su sexto triunfo. El quinto antes del límite. Lo veníamos marcando mientras íbamos leyendo los números de Giovenale. La diferencia de jerarquía. Y esa estocada que lo llevó a Giovenale a quedarse allí. Sabiendo que la pelea era dispar y que ningún esfuerzo le iba a permitir. Cambiar su presente boxista. A la parrilla, a las intercostales, a los oblicuos. Filtró la mano izquierda. El zurdo. Agustín Marini. Que empezó midiendo la distancia. Y cuando tuvo una oportunidad, apretó un poco el acelerador y fue a fondo. En la primera chance de pisar la lona Giovenale. Entendió que era mejor no continuar. Primero fue la derecha en forma de cross. Después unos golpes rectos por dentro. Ninguno muy profundo. Hasta la izquierda abajo. Entrando bien la guardia del boxeador de Aedo. Para el fallo oficial de la pelea. Ganador por knockout en el primer asalto de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. Agustín Marini. Una nueva victoria. La de Agustín Marini sobre Jonathan Giovenale. 6-0 con 5 definiciones antes del límite. Nuevamente se va con el puño en alto. Agustín Marini. Que en esta noche pudo festejar en Pontevedra. En el oeste del Gran Buenos Aires.